¿Cómo funciona una negociación internacional? Y nos va a contar un poco de cómo se pasa en la vida de una negociadora, de un negociador, de capítulos de un TLC o del TLC en total o de acuerdos comerciales. John, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿por qué te decidiste a llevar la maestría en ese entonces? Sí, bueno, yo desde que estaba cursando la carrera en la universidad, pues me gustaban mucho los temas de Derecho Internacional, Derecho Internacional Económico. Y también justo cuando empezaba a estudiar la maestría, pude iniciar mi trabajo en el ministerio, en la asesoría legal del Viceministerio de Comercio Exterior. Entonces hizo un match ahí que fue muy bueno porque, de hecho, pues en la maestría pude conocer con profundidad los detalles vinculados a comercio internacional. Comercio de bienes, servicios, inversiones, que era básicamente el día a día de mi quehacer en el ministerio. Y entonces esa combinación fue muy buena y un poco esos fueron los motivos por los que continué e inicié los estudios de maestría en la pontificia. ¿Se podría decir en ese momento que si hay una correlación entre la teoría y la práctica, lo que estabas viendo en la maestría, comercio de bienes, servicios y lo que veías un poco en el trabajo? Sí, 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 definitivamente. Por ejemplo, una experiencia así, digamos, de práctica que tuve en esa oportunidad era, o sea, si bien en la universidad y al momento de empezar mis labores en el ministerio, tenía conocimiento general de principios de comercio, ¿no? La OMC, etcétera, me pidieron que haga una evaluación de una norma con el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, ¿no? Y entonces eso era un poco más específico y, de hecho, si no hubiese en ese momento tenido también las clases, el curso en la maestría, pues me hubiese parecido un tema, pues, que inexplicable en ese momento, pero que ya con el conocimiento previo me permitió saber, digamos, por dónde empezar, ¿no? Es decir, porque tú tienes la norma al frente y al momento de hacer un análisis, pues tienes que saber qué es lo que te exige, por ejemplo, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, cuáles son los requisitos, cuándo una regulación, por ejemplo, una norma se puede considerar como reglamento técnico y eso es básicamente algo que adquieres con la teoría, ¿no? Y, bueno, eso me permitió hacer mi trabajo, mi informe y fue muy bueno en ese momento, ¿no? Y luego, ¿cómo se ve el cambio a ser profesor? Digamos, ¿eras más estricto de lo que tus profesoras y profesores eran contigo? ¿Cómo fue el cambio ya cuando también trajiste la práctica, digamos, a las clases, no? Sí, sí, de hecho, bueno, a mí me, en la maestría, la verdad que me fue muy bien en relación a la experiencia que tuve con los profesores, muy buenos profesores y, claro, ahí un poco, yo tenía experiencia ausente, pero no tan amplia Y lo que sí, digamos, pude hacer es, a mi estilo, sin piratear, digamos, los estilos de los demás profesores, pero pude, digamos, traer algunas herramientas, algunos elementos de lo que yo había tenido en mi experiencia como alumno Y también volcarlas a la enseñanza, ¿no? Uno de los cursos que yo dicté en la maestría fue el de solución de controversias en la OMC Y entonces, claro, esa clase te permite, digamos, tener un contenido práctico muy importante, interesante, y entonces ahí sí pude, digamos, aplicar lo que conocía como parte de mi trabajo en el ministerio Lo que había, digamos, aprendido en la maestría y también estos elementos de los profesores que, la verdad, pues, me sirvió de mucho Sí, sí, a veces es difícil encontrar el propio estilo y sentirse cómodo con él, ¿no? Sí, 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 definitivamente es complicado, pero lo que sí, creo que eso se aprende, ¿no? O sea, uno aprende la teoría, los temas de la maestría, pero también, digamos, siempre siente afinidad O siempre, digamos, prefiere cómo enseña un profesor u otro O conoce, digamos, los pros y contras de algún tipo de estilo Y entonces ahí es donde creo que eso ayuda a formar un estilo propio, ¿no? Y hablando de temas, solo por curiosidad, ahora que lo mencionabas ¿Cuál es el tema que más te gusta en Derecho Internacional Económico? ¿En Derecho Internacional? Bueno, a mí justamente me gusta mucho el tema Son dos temas, básicamente, el de obstáculos técnicos al comercio Y también el de defensa comercial Todo lo que viene a ser, digamos, derechos anti-dumping, subvenciones O salvaguardias, toda esa, digamos, esos temas me gustan mucho Y también creo que eso es en parte porque en algún momento también tuve la oportunidad Ya cuando había concluido la maestría De trabajar en la comisión de dumping y subsidios en Indecopy Estuve ahí un año aproximadamente Y la verdad que fue una experiencia también muy enriquecedora Respecto de la forma ya como se desarrollan estos procesos Como autoridad investigadora te da la oportunidad también No solo de, digamos, también manejar los temas a profundidad Sino también ver los temas desde la perspectiva del abogado litigante De aquel que defiende la rama de producción nacional Que tiene, digamos, una orientación que es muy distinta De aquellos que, digamos, están del otro lado Buscando que una medida de defensa comercial no se llegue a imponer, por ejemplo Entonces ver y conocer al momento, al ser autoridad investigadora Pues nos toca revisar todos los argumentos que han presentado las partes Y eso también creo que me permitió mucho a mí Ampliar, digamos, ese conocimiento desde diferentes ángulos y perspectivas O sea, saber cómo plantear, digamos, todos estos argumentos Y aplicando también el conocimiento que había tenido de la maestría Pues fue muy bueno para, digamos, conocer a profundidad estos temas Gracias por eso Porque a veces se piensa que, digamos, los temas de un tratado internacional Una norma internacional están muy lejanas del día a día Pero por lo que nos estás ilustrando Puede pasar, digamos, incluso con el sector privado Hay aplicación de esos tratados en la vida diaria de una empresa Digamos, para su beneficio y también para el beneficio del mercado Sí, definitivamente Justamente estos dos temas son Digamos, que tienen estas dos caras Tienen la cara, digamos, internacional Que viene a ser la negociación de los capítulos correspondientes En los acuerdos de libre comercio Que también tienen una parte también internacional Al momento de ver un caso ante un mecanismo de solución de diferencias Que es básicamente también cuando se cuestiona, ¿no? Si, digamos, se ha adoptado bien una norma Una medida de defensa comercial Se tiene que, digamos, se puede llevar un caso A la OMC Y también ese es un tema, digamos La parte internacional de estos temas, ¿no? Pero la parte ya interna Viene a ser que el desarrollo Por ejemplo, el caso de obstáculos técnicos al comercio Viene a ser el desarrollo propiamente de la norma Los sectores que desarrollan este tipo de normas Tienen que tener presente Las exigencias del acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio del OMC Afectos de justamente imponer Un reglamento técnico que pueda ser Digamos, más que regular los requisitos para el ingreso de productos Convertirse en una herramienta Que interrumpa el flujo comercial de manera innecesaria Y en el caso también de defensa comercial Todos los países tienen una autoridad Investigadora para la aplicación de este tipo de derechos Entonces, empieza todos estos procedimientos a nivel interno Y luego, si es que se observa que en la tramitación de estos procedimientos Ha habido algún tipo de vulneración al acuerdo correspondiente en la OMC Pues ya pasa nuevamente la etapa internacional Que es el mecanismo de solución de diferencias de la OMC Pero es un poco, sobre todo en estos temas Incluido el tema de medidas sanitarias y fitosanitarias Sí tiene una correlación internacional y nacional Que es muy importante Sí, muchas gracias John Cambio ya tal vez al tema de esta entrevista Te agradezco también por lo que nos has comentado ¿Cómo es la negociación de un acuerdo internacional? Digamos, cuando uno empieza a acuerdo internacional Es todo lo internacional Pero ¿hay fases previas? ¿Hay momentos de internamente? ¿Cómo comienza la idea de negociar con otro estado a nivel comercial? Sí, claro O sea, tiene un componente también interno muy importante Que creo que es el principal también Dentro de una negociación Porque, digamos, a nivel en el Perú El encargado de llevar adelante las negociaciones comerciales internacionales Es el MinCetur Pero para ello tiene también que realizar Ya durante la negociación Coordinaciones con las demás entidades públicas Dependiendo de las materias Que se estén negociando Entonces, el interés de negociación Surge básicamente al poder hacer un análisis Digamos, también interno De esta correspondencia económica Que puede haber entre los dos países Que se quiere, digamos Con los que se quiere iniciar una negociación No se hace un estudio La mayoría de veces se hace un estudio de factibilidad A efectos de ver la complementariedad que hay De las economías Y cómo esto podría, digamos Beneficiar a un mayor crecimiento de las exportaciones Y luego de ello, bueno Ya una vez que se tiene el contacto con la contraparte Se van definiendo los capítulos Que van a ser materia de negociación Ahí, digamos, se puede llamar un paquete principal Que es, digamos, incluido en todas las negociaciones Que básicamente va a ser, digamos Disposiciones en materia de desgrabación arancelaria Temas de obstáculos técnicos al comercio Medidas sanitarias, fitosanitarias Pero también hay otros temas Que ya son interés De cada uno de los países Como puede ser en el caso del Perú De repente incluir temas de pymes Cooperación en pymes Para otros países es importante Capítulos en materia laboral, ambiental Entonces, se van definiendo los temas Y en función a ello El Mincetur también va realizando Las, digamos, las coordinaciones internas Con los sectores que corresponden Si son medidas sanitarias, fitosanitarias Se incluyen dependiendo de los temas A Sanipes, a Senasa, a DIGEMI En el caso de obstáculos técnicos de comercio A INACAL También si hay temas de defensa comercial Al INDECOPI Si hay un capítulo de competencia Igualmente al área correspondiente En el INDECOPI Ministerio de Economía y Finanzas La Cancillería Y entonces, sí El Ministerio de Producción El Ministerio de Agricultura Entonces hay una diversidad de actores A nivel interno Con los que se realizan coordinaciones Y también, digamos No solo estas coordinaciones Se llevan a cabo Con el sector público Sino también con el sector privado Es decir, con el sector privado También hay un acompañamiento Para que ellos puedan estar al tanto De los temas Que se van negociando Y también Sobre todo, por ejemplo Al poder definir Las reglas de origen Que son estas Condiciones especiales Que van a permitir Que se otorgue una preferencia A determinado bien o producto También, digamos Se tiene que tener claridad Respecto a que Efectivamente, pues La rama de producción nacional Nuestra industria Cumple con estas reglas A efectos de poder También ser objeto De los beneficios Que va a otorgar Una desgrabación arancelaria A través de un acuerdo comercial Entonces Es un poco esta La forma Cómo se va definiendo La negociación Y los actores que participan De la negociación De un acuerdo comercial Y a efecto práctico Tal vez alguien Que recién comienza Podría decir Oh, la vida de una negociadora De un negociador Es genial Porque solo viajas Conoces varios países Lo cual creo que es cierto Pero también Puede ser muy calzado He escuchado Que pueden ser Muy pocas horas de dormir Bajar del avión Negociar En poco tiempo Y luego volver Supongo que también Hay beneficios No lo niego Pero también es un poco duro ¿No? Sí, sí No, definitivamente Yo creo que el gran beneficio Es un poco la experiencia ¿No? La experiencia De representar a tu país En una negociación La verdad que es Para mí Lo más Lo más valorado ¿No? Y sí Esto trae Una responsabilidad Muy grande Es una responsabilidad Muy grande La verdad que Es mucho estrés Digamos Poder estar también Sentado en la mesa Tratando temas Tan importantes Que supone Digamos El comprometer Al país En un acuerdo Comercial Y entonces Sí es Digamos Tiene una responsabilidad Muy importante ¿No? Sí O sea Digamos Digamos Como funcionarios públicos Nosotros Digamos Tenemos que hacer Un buen uso De los recursos Y eso implica también Digamos Si la negociación Es en una En un país Lejano al Perú Pues tomar todas las escalas Que eso signifique Que sean necesarias Entonces te pasas Un buen tiempo En el avión Y luego Muchas veces Llegas Y empiezas La negociación En el mismo día Las negociaciones Van Desde ocho y media Nueve de la mañana Hasta Seis Siete De la noche Dependiendo Digamos En la etapa En la que también Uno Se encuentra La negociación Y son todos los días Y termina tu día Y en la noche O temprano Al día siguiente También estás Estás de regreso Entonces Digamos Si bien por ahí De alguna forma Podrías Escaparte unos minutos En algún tiempo Libre La mayor parte Definitivamente Pues es Trabajo Y es un trabajo Como te digo En el que requieres Mucha atención Mucha preparación Porque también Digamos Ya para ir Con una posición A la negociación Tienes que haber Revisado Absolutamente Todos los documentos Haber hecho Las coordinaciones Con los sectores Correspondientes Y estar muy atento Digamos De todo aquello Que se pueda discutir En mesa Porque Como había señalado La aceptación De una disposición Supone el compromiso Del Estado Peruano Ante tu contraparte Y entonces Si es Digamos Una labor Es un trabajo De mucha Responsabilidad Y culminar Una ronda O culminar Tu día De negociación Pues no termina ahí Tampoco Tienes que Hacer los reportes Tienes que informar Y tener reuniones También con Quienes están Encargados De la negociación Y entonces Ese es un poco El que hacer Pero como digo La experiencia También De representar Al país Pues es Invalorable Y la verdad Que eso es Lo que creo Que motiva Muchos El estar En este En este sector Y realizando Este trabajo Tenemos una Pregunta Del público Primero Hay alguien que te saluda Y te dice Que es una excelente Entrevista Es Enrique Cabrera Gómez Y te pregunta ¿Cuál ha sido El proceso De negociación Que más recuerdas? Alguno Que pudieras Resaltar En base A tu experiencia Como negociador ¿Cuál es El proceso Que más Más recuerdas De las negociaciones Que has tenido? Gracias Bueno Ahí Me voy a Voy a mencionar Dos Que Que en todo caso Fueron las que Me Me Parecieron Muy Muy Significativas A mí me tocó Negociar En el TPP En el CPTPP Dos capítulos ¿No? El de laboral Y de empresas Del estado Y De hecho Fue una experiencia Muy Muy buena La verdad que Compartir La mesa Con Con estos Once Diez Países Y abordar Estos temas Fue Muy Digamos Un aprendizaje Muy Muy importante Pero también Recuerdo mucho El cierre De negociación Del CPTPP Y si bien En ese momento También solamente Yo me encontraba Como Como parte Del equipo De revisión legal Pues Vivir esa experiencia De cierre Del CPTPP Fue algo La verdad Que Único Estuvimos Estuvimos Trabajando Para el cierre Del TPP Más de 24 horas Seguidas Sin haber Descansado Recuerdo haber Acompañado a mi Colega En la mesa De propiedad Intelectual Que fue una De las últimas Que se cerró Y fue La verdad Que una Experiencia Única Estábamos También La delegación En una Sala Y habían Coordinaciones A nivel Ministerial Entonces Fue Digamos Una dinámica Muy Muy Interesante Una experiencia Única La verdad Pero ahí Me tocó Ser Parte Del equipo Como negociador De un capítulo Y como parte De la revisión Legal Pero también Ya como En mi experiencia De jefe Negociador Uno de los Acuerdos Que digamos Que me gustó Mucho También Fue el de El acuerdo Con el Reino Unido Que recientemente Entrado También En vigor A fines Del año Pasado Y ahí Si Yo empecé Como Negociador Para los temas Legales Pero luego Pude hacerme Cargo de la Negociación Como jefe Negociador Y también Digamos Fue un proceso Muy Interesante Ser parte Digamos De toda esta Complejidad Que suponía El Brexit Que digamos Fue un proceso Lleno De Incertidumbre Porque claro En el proceso De negociación El Reino Unido Tampoco tenía Digamos Claro Muchas Definiciones Respecto a A la regulación Que iba a aplicarles Que les iba a ser Aplicadas Porque también Estaban en un proceso De negociación Con la Unión Europea Entonces fue También una experiencia Muy gratificante Y también Y también Tuvo un cierre De negociación Particular Que empezó Recuerdo Una mañana A las Ocho de la mañana Con mensajes Del Whatsapp Y llamadas Y coordinaciones Y correos Y terminó Veinticuatro horas Después Bajo esa misma Modalidad Entonces Recuerdo mucho Que decía En el ministerio Decía No voy a pedir comida Porque ya Seguro No vamos a poder Resolver este tema Y ahí va a terminar Ya para el Reino Unido Era la madrugada Y entonces decía Esto va a terminar Y la cosa es que Cuando me di cuenta Era dos de la mañana Y seguíamos negociando Y seguíamos negociando Y seguíamos Teniendo estas coordinaciones Recuerdo también Con otros sectores Y bueno Muy agotador Pero muy satisfactorio También El haber Sido parte Pues de ese proceso Fue una experiencia Muy buena Es difícil Pero tiene Es gratificante ¿No? Sí, sí Ahora Hay una diferencia Bueno Parece obvia Pero ¿Cuál crees tú Que es la diferencia Entre la responsabilidad Como negociador De un capítulo Y cuando ya tienes Que ser jefe Negociador Entiendo que son Tareas distintas ¿Y cómo funcionan? Sí Sí O sea El hecho de estar Involucrado En un solo tema Digamos Llega un momento En el que En el que Claro Yo como negociador Por ejemplo De temas No sé De empresas Del estado Pues para mí El capítulo Es muy importante ¿No? Y las materias Que se están resolviendo Ahí también Y entonces Llega un momento En el que tiene Una complejidad Que si es que Yo no puedo resolver Se va a tener que Elevar a otro nivel ¿No? Entonces ese otro nivel Ya es básicamente El jefe negociador Quien tiene que ir resolviendo Estos temas Con sus contrapartes Pero lo interesante Digamos ya Para un jefe negociador Es que Llega un momento También donde Hace el balance Respecto de todos Los temas Que han quedado pendientes En todos los capítulos ¿No? Es decir Tiene que sopesar Lo que hay En acceso a mercados Con lo que está quedando pendiente En empresas del estado Con lo que está quedando Pendiente en laboral Con lo que está quedando Pendiente en servicios Y ver ahí La forma de que Todos los intereses Del Perú Estén cubiertos ¿No? Y yo creo que ahí Sí La complejidad De negociaciones Es aún Es aún mayor ¿No? Claro El negociador Siempre va Digamos A presionar Y a Digamos A buscar El máximo Objetivo Digamos Programado Para el momento De una negociación Y si no lo llega A obtener Pues De alguna forma Sabe que el tema Finalmente va Va a ser elevado Y se va a buscar También una forma De que este sea resuelto Pero el jefe negociador Siente la presión Más bien ya De llegar a un acuerdo Es decir Si bien Conoce que hay diversos temas Sabe que Hay muchos intereses Que aún se tienen que proteger También Tiene que Digamos Propiciar Los elementos necesarios Para buscar un cierre Del acuerdo Porque su objetivo Va Va En el sentido De poder Cubrir Los intereses Del Estado Pero como parte De sus intereses También está La conclusión De un acuerdo Comercial Entonces Esa combinación Creo que hace Que la responsabilidad Sea aún mayor Ahora Claro que un jefe negociador Siempre cuenta Con el respaldo Pues de todos De todo el equipo Que ha ido Negociando Y técnicamente Eso en realidad Hace Que digamos El jefe negociador Igual Pueda trasladar Las posiciones Coordinadas Y debidamente Sustentadas Gracias al trabajo Que hace El equipo Finalmente ¿No? Y ya Tal vez Vamos Vamos Combinando Pero se me da Se me da Se me da La mente Una pregunta Cuando hay un tema Que no se puede Sabar Es decir El país No quiere Que este tema Este Perú Le interesaría Que esté ¿Cuál es la estrategia? Se saca el tema Completamente Del tratado Se le da Una contra Una contra Oferta ¿Qué otras estrategias Se pueden tener Frente a Frente a estos casos? Digamos También depende Mucho de la sensibilidad Del tema Si es que Ya es un tema Como En negociación Decimos Si es una línea roja Si es una línea roja Definitivamente Ya ahí No va a haber margen Para poder Para poder llegar A un acuerdo Pero si es que Lo negociado Está todavía Dentro De lo De lo Aceptable De repente No es La mejor Alternativa Lo que Teníamos Como objetivo Inicial Pero dentro Del balance Que haces Es decir Por ejemplo Si en Empresas del Estado Había alguna Disposición Que No Podría ser Difícilmente Implementada Pero ves Que en acceso Podrías tener Alguna oportunidad De mejora Entonces Esto lo pones En la balanza Y ves Si finalmente Es aceptable Pero si ya Hay una línea roja Por medio Entonces ya Probablemente No se pueda llegar A ningún Acuerdo Entonces Depende mucho De eso Depende mucho De eso Como te decía Ya para ir Culminando Y agradecerte También por tu tiempo Si hay alguien Alguna persona Ahora que quisiera En el futuro Ser un negociador A negociador ¿Tú qué Le recomendarías? ¿Cómo Llegar a donde Donde estás tú Ahora? ¿Qué pasos Podrían ser Importantes? ¿O cómo debería Capacitarse Para poder llegar allí? Yo creo que En primer lugar Creo que Un paso importante Sería Creo que Un paso importante Y que le podría Dar esa amplitud De conocimiento Es poder Estar en la maestría A mí La maestría A mí me dio Muchas oportunidades Y de hecho Inclusive También dentro De la maestría Me permitieron Ir becado Al World Trade Institute Y eso Inclusive Fue pues Un plus Adicional Que La verdad A mí me Abrió la mente De otra forma Poder conversar Con profesores De esta Universidad Pues También Me hizo Tener interés En otros temas Que No los había podido Ver en el trabajo Y entonces Eso me parece Muy importante Ahora Como tú también Mencionabas La parte de negociación Si bien Está a cargo De Mincetur Son diversas Las entidades Que están vinculadas A los procesos De negociación Participan Sectores Como el Minam Ya lo hemos comentado Indecopi San Inpes Inacal Entonces son Varios sectores Los que Participan De los procesos También de negociación Que acompañan A las delegaciones También En los procesos De negociación Y sí Yo creo que Parte de una preparación Y luego El poder ver Y tener claridad Respecto a cuál Es la línea Digamos De interés Si es temas sanitarios OTC Solución de controversias Ir buscando los espacios En el sector público Privado También en el que se ve Digamos Los temas De defensa comercial Por ejemplo Y luego Ir viendo Cómo Digamos Ese conocimiento Puede ir perfilándose Para poder también Digamos Acceder a alguna oportunidad En el ministerio Que siempre también Tiene sus convocatorias Y finalmente Poder ser parte Pues del equipo Muchísimas gracias John Ha sido muy generoso Disculpa si te he forzado Un poco al publicar Y creo que Eres demasiado amable No No, no, no Tú sabes Y bueno Yo te lo había comentado Justo que Para mí La experiencia De la maestría Ha sido Muy, muy, muy Positiva En muchos aspectos Así que Por ese lado Ha sido Un comentario Completamente Sincero Así que Gracias a ustedes Más bien Por la invitación Muchas gracias De todas Nuevamente a John Gracias a ustedes Por seguirnos Ya saben Pueden disfrutar De las clases De John En la maestría Nuestro proceso De admisión Está abierto Hasta este 16 de febrero ¿Sí? Gracias John Que estés muy bien Hasta la próxima Muchas gracias Victor Chao Hasta la próxima Cuídate Chao Chao